Cuadras como estas, solitarias, solamente con iluminación en las esquinas y que no habría dónde pedir ayuda, potencian que en nuestro país ocurran 5 violaciones cada día, más de 150 al mes y en lo que va de un año la cifra supera las 1.800. Quienes agreden en la calle tienen ciertas características, les gusta demostrar la superioridad y lo que les provoca placer efectivamente es el control de la víctima, el humillarla, el que esta llora, etc. Nos vamos a dar cuenta que este es un sector netamente residencial, acá no vemos locales comerciales, sino que lo que vemos son viviendas habitacionales, el flujo de personas tiene un horario determinado, si alguien grita o alguien llama no va a llegar ayuda. Tenemos luminarias altas, no tenemos luminarias peatonales, si miramos la cuadra completa de este sector vamos a ver que esto es una pared donde no hay viviendas que puedan observar lo que está pasando. Y por el lado contrario, nuevamente, nosotros vemos acá sitio, digamos, cerrado, pero en el cual tampoco voy a tener ninguna visibilidad ni ninguna vivienda respecto de la cual alguien pueda dar una señal de alerta. En más del 60% de los casos la víctima conoce a su agresor, el que ingresa sin obstáculos hasta el domicilio donde comete el delito. Por otro lado, cuando el agresor es desconocido, la calle se transforma en el escenario en que la víctima es abordada sorpresivamente. ¿Cuál es el momento de mayor peligro? El momento de mayor peligro es la captura, porque ahí es donde el delincuente, el violador va a aplicar todas sus técnicas. En ese momento, él va a ver cuál es el sitio que tiene disponible, va a ver cuál es la víctima y la va a escoger. Y en esos momentos, entonces, él la va a tomar. Este es el momento más duro, más difícil. Gloria, acá efectivamente este sería como nuestro sitio heriazo. ¿Qué señales acá nos demuestran que es una zona de alto riesgo? Bueno, el hecho que haya basura, que muchas de ellas se encuentran en descomposición. Tú puedes ver, por ejemplo, acá tenemos una cartera en el piso que puede haber sido fruto producto de algún asalto. Esa basura acumulada, bolsas rotas, restos en descomposición. Lo que te habla de una zona abandonada. Si esto estuviese limpio, significaría que efectivamente hay constantemente personal, ya sea o municipal o personal de la autoridad, de seguridad, que está dando vueltas por el sector. Tener matorrales así también es una muestra de abandono, ¿no? Yo calculando ahora estoy cerca, más o menos, del metro setenta y me sobrepasan en altura, entonces la verdad que del otro lado no me verían nada. Yo puedo ocultar a una persona en esa zona y tanto ni desde el otro lado de la calle ni de este lado van a ver qué está ocurriendo abajo. Y si tú te fijas, hay restos de ropa, hay un colchón que facilita el hecho de que alguien pueda ser agredido, porque además este colchón está en un lecho de río y está ocultado. Por lo tanto, desde las casas del frente no van a ver lo que está ocurriendo porque queda fuera del espectro de vista. ¿Hay alguna manera en que uno pueda reaccionar para calmar al violador? Bueno, lo primero que uno va a entrar es en pánico. Eso es evidente porque es una situación no esperada. Uno va a su trabajo feliz de la vida y la agarran, por ejemplo. Entonces, lo primero que uno tiene que tratar de hacer es autocontrol. Lo primero es un chequeo rápido visual. ¿Hay gente alrededor a quien pueda pedir ayuda? ¿Y después de eso qué tendría que proceder ella? ¿Cómo descoloca al violador? Entrar en control es ser canchera, porque eso rompe automáticamente su fantasía. Si no viene nadie. No, si ya me tranquilicé. Sí, sí, pero yo... Oiga, pero... Sácate la boca, sácate la boca. ¿Me la saco? Pero, ¿por qué no me conocíamos algo antes? ¿Ah? No. Oiga, usted vio los bien en el paradero, ¿no se acuerda? ¿A dónde? Si yo no estaba en el paradero. ¿No se acuerda de mí? ¿Le gusta, cierto? Estamos con la directora de la ONG Activa, Gloria Riquiena, y también con Elson Olea, que es un 66 de Aikido, para explicarnos cómo reaccionar, cómo reacciona una mujer psicológica y físicamente frente a una agresión de un violador. Vamos a conversar con ella a la vuelta de esta pausa, Jaime. Por supuesto, hacemos una breve pausa y le recordamos nuestro teléfono, 630-2013, para que se comunique con nosotros. Vamos y volvemos a Bienvenidos. Bueno, pero está mejor, mejoró. Estábamos compartiendo esa información que se veía más repuesto. Más mejor que el doble. El doble está muy viejo. Va a tener que tirar unas 10 operaciones para igualar a la camionación. Volvemos a revisar nuestra noticia del día, que se trata de las violaciones. Y tenemos una experta, la directora de la ONG Activa, Gloria Riquiena, y a Elson Olea, que es en 6 de Aikido. Vamos a hablar de consejos y datos prácticos para nosotras las mujeres. Pero primero, Gloria, ¿en qué se debe fijar una mujer cuando anda en la calle? Hola. Hola, ¿cómo están? Lo primero que se tiene que fijar es mirar el sitio del suceso. Ella no puede ir por la calle despreocupada. Ahí es importante decirle a las jóvenes que, bueno, quizás va que ande con los butífonos, pero no tan fuerte que no puedan percibir lo que está pasando a su alrededor. Si están en un lugar donde hay posibilidades de ir por una calle donde haya más gente, váyanse por una calle donde haya gente. Traten de evitar los lugares oscuros, los lugares que están solos, y si hay presencia de otras personas, traten de esquivarlas. Típico, por ejemplo, cuando andamos en el centro o en los barrios, por ejemplo, que la calle es angosta y la mujer, ¿qué es lo que hace? Se pega a la pared. Eso es lo que no hay que hacer. No hay que hacerlo. Es preferible que salga a la vereda, evidentemente que no se arriesgue a que la atropelle, pero salga de la vereda y retome después por la acera. Gloria, te propongo que vayamos ejemplificando físicamente porque vamos a ver cómo desarrollar, o sea, cómo zafarse un ataque físico y también el tema psicológico. Estupendo, vamos. Y vamos a partir porque yo escuché en la nota, chiquillos, vamos a tener que hacer todo de malas, de víctimas y de victimarias. Así que necesitábamos la ayuda de todos. Bueno, que a las mujeres, los viadores la toman siempre del pelo. Sí, estamos en desigualdad porque ya tenemos cuatro hombres acá. Somos cuatro hombres. Pero él será nuestro salvador. Él será el salvador. La verdad que el pelo largo como el tuyo tiene una característica especial, permite que yo pueda ocultar la mano detrás del cuello y no se va a notar entonces que en vez de abrazarla o estarle haciendo cariño, la tengo agarrada fuertemente. Entonces suelen hacer un nudo con el pelo. Se tapa atrás. Ya, ahí, entonces yo puedo controlar el movimiento. O sea, la actitud del ejemplo, o sea, muchos, muchos viadores van caminando, se acercan, la agarran de acá y la agarran aquí. Claro. Y hace como que fueran, como que... Y la acerce como si fuera la pareja, la polola. Claro. Y se la llevan, se la van llevando. Vamos caminando. ¿Qué puede hacer, sensei, una mujer que siente dolor, que está tomada del pelo y no tiene a alguien, a alguien a quien acudir? Si grita no pasa nada, ¿no? Claro. Bueno, depende. A veces puede gritar y se dice... ¿Hay que gritar? Sí, depende. Si hay más gente que me pueda escuchar, vale la pena gritar. Pero si estoy sola en el despoblado, gritar, la verdad que solamente le va a hacer notar la hernia y la desesperación. Por lo tanto, ayuda a construir su fantasía. Entonces no es un buen elemento gritar en ese caso. La tengo que agarrar el pelo. Gracias, sé. ¿Qué hace ella? Lo que no hay que hacer es forcejear con el individuo, en este caso, que te está tomando. No, 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 porque si entra en un juego de fuerza, el hombre, por naturaleza, tiene más fuerza que la mujer. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es dar un atemi o un golpe en alguna zona sensible que, por lo normal, correcto, está ubicada en la zona media del cuerpo. Ah, no hay, porque uno tiende como mujer a pensar que si le pego ahí... En la zona media, digamos. Cualquier parte de la zona media. Por ejemplo, por ejemplo, en el entrecejo, ¿cierto? La nariz, el cuello. ¿Méterle los dedos ahí? También, absolutamente. ¿Por qué cosa? Sí, la boca, el estómago, los genitales. Cualquier golpe de... ¿Con fuerza lo va a tomar de imprevisto y podríamos escapar? O sea, si tú te vas a atrever a hacer algo de esa naturaleza, tiene que ser... Duro. Con todo. O sea, tú es el primer ejemplo, te la agarrar al cuello, la tienes agarrada al cuello, puede pegar. En cualquier parte de la zona de... Claro. Pero no voy a pegarle. No, no, pero marque, marque. Por ejemplo, si tú puedes golpear en la nariz, ¿sí? Sí. Para poder ir a tomar la mano de atrás, tú tendrías que agacharte y pasar tu fuerza por detrás de él. No, no te gire, no te gire. Vuelve, vuelve, vuelve acá. Para tomar su brazo. Ah. Para tomar su brazo. ¿Sí? A ver, Ángel, sea usted, usted va a ser yo. Ok, ya. Ya. No, muy lento, muy lento. Pero supuestamente lo tiene tomado. Mira, mira, digo. Voy a correrle así. A ver, chiquilla, a ver, chiquilla, el agarro aquí. Ya, por ejemplo, golpe. ¿Sí? Y yo puedo tomar su brazo. ¿Ok? Lanzar o inmovilizar. O bien, otra cosa, por ejemplo, de la misma forma, un, ¿sí? Pasar atrás y yo tomar su pelo y bajarlo. Pero eso no es muy complicado. ¿Usted cree que con práctica uno lo puede lograr? O sea, a ver, sí, claro. Las artes marciales, como cualquier ciencia, hay que practicarla. Y si uno quiere hacer algo, si se va a atrever a hacer algo, de alguna manera tiene que estar entrenado. No va a salir porque tú quieres golpearlo. Y el hombre tiene más fuerza. Si tú quieres hacer algo, tienes que tener cierto entrenamiento. ¿Qué pasa si estamos enfrentados? ¿Qué pasa si me tiene reducida en frente, frente a frente, no de costado como estábamos antes? Ok, en la calle, por ejemplo. En la calle, en un rincón, a lo mejor ahí. Por ejemplo, vas a echar la pared. Ya, contra la pared. Martín quería que ibas a hacer el ejemplo siempre conmigo. Corramos nosotros. Ahí, ahí el agresor está frente a ti. ¿Sí? O sea, lo más lógico es intentar dar un golpe en los genitales. ¿Con todo? Sí, claro. O sea, si tú vas a hacer algo, te repito, tiene que ser con toda tu energía. Si lo haces con miedo, el tipo puede quedar... O sea, si lo vas a hacer a media, tú vas a provocar más al agresor. Ya, sensei, pero le voy a poner una cosa más difícil aún. ¿Qué pasa si está amenazada la mujer con un cuchillo, una corta pluma, con un arma? Bueno, eso es mucho más complejo. Y yo, en ese sentido, tengo que ser bastante responsable. Yo no puedo decir, haga esto o lo otro, porque en realidad es una situación muy límite. Hay prioridades. Y lo principal es la vida. En ese sentido, uno tiene que tener claro que yo debo proteger mi vida. Y ahí me aferro a las palabras de Gloria, en el sentido de que uno tiene que mantener la calma, tratar de manejar la situación, pero con un cuchillo en la mano, con un cuchillo en el cuello, ya... Las cosas cambian. ¿Cuál sería nuestra defensa psicológica, Gloria, para ir finalizando? Bajar el perfil. Acá hay un tema muy importante. Yo lo primero que tengo que hacer en la situación es chequear. Si puedo gritar y me va a servir porque hay más gente que pueda auxiliarme, entonces grito con mucha fuerza tratando de acercarme a su oído, porque eso magnifica la sensación de que mucha gente se está dando cuenta. Tratar de acercarme al máximo y gritar. Si no lo logré, chequeo y trato entonces psicológicamente de destruir su fantasía. ¿Cuál es la fantasía del violador? La fantasía es que la mujer se vea disminuida, la fantasía es dominar. Por lo tanto, que la mujer grite, que la mujer pida suplique, pida, digamos, ayuda, que no se lo haga, efectivamente para él es un aliciente mayor. Entonces las mujeres erróneamente creen que suplicándole, poniendo a llorar, lo van a conmover y a decir, bueno, este hombre no me va a hacer finalmente nada, pero se va a conmover. Él no se va a conmover, eso es lo que salió a buscar. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es tratar de quebrar esa situación. ¿Cómo la quiebro? De una manera muy simple. La quiebro tratando de cambiarle el esquema. Entonces de mujer pasiva pasó a ser mujer activa. O sea que va a jugar el juego con él. Evidentemente. ¿Qué puedo hacer? Oiga, yo lo vi antes, usted, yo lo saludé, le coqueteé y no me pescó. Vamos a mi casa, lo invito, por ejemplo. ¿Le quiebra realmente el esquema eso? Le quiebra absolutamente el esquema. Le quiebra absolutamente el esquema. En los estudios que nosotros hemos hecho, cuando se hacen las entrevistas, por lo general, ¿qué es lo que nos dice el violador? Cuando finalmente ha concretado, a veces no es la primera víctima de ese día, es la segunda, y la primera la dejó ir porque rompió el esquema. ¿Hay casos, ustedes tienen entrevistas de personas que han llegado a usted y le han contado que logran, entre comillas, engrupirse al violador? Al violador, o sea, que terminan tomándose un cafeto y después zafan, o que terminan conversando con él. Los profesionales que trabajan específicamente en temas con barrios complicados, son parte de las cosas que tienen que aprender a zafar en situaciones complejas. Y esa es parte de las cosas importantes. Entonces, si ella empieza, por ejemplo, a decirle, mira, ¿por qué no nos tomamos algo? ¿Por qué no hacemos una cosa más entretenida? ¿Por qué no salimos antes, nos conocemos? A mí me encantaría volver a salir contigo, por ejemplo. O tener un speech armado, porque si alguien va por un lugar oscuro, transita, digamos, a lo mejor podría tener un libreto armado. Estar preparada para eso. Estar preparada, no, porque en el momento a lo mejor se puede tener un libreto de decir, oye, yo hace mucho tiempo que no tengo relaciones, me caíste del cielo, ¿por qué no vamos a mi casa? Tenerlo pensado porque se encuentra con algo. Porque cuánto, cuánto... No tanto, tampoco. Usted tiene datos, ¿no? Usted tiene datos. ¿Cuántos son en sitios así solos y cuántos en sitios más...? El 60% de las violaciones, lamentablemente, no era un desconocido. Y aquí es muy importante que las mujeres que nos están escuchando aprendan a poner límites. Y eso significa que aquel amigo cargoso, aquella persona, que era quizá nuestro compañero de trabajo, que uno ve que empieza a tener un acercamiento inadecuado, llamadas inadecuadas, horarios inadecuados, y a ser persistente, siendo que uno no le ha dado ninguna señal de que quiera o tenga una intención con él, hay que ponerle un atajo de inmediato porque se puede transformar en una situación compleja. Entonces, en ese contexto, muy, muy importante decirle a quienes nos están escuchando que efectivamente poner límites es lo más importante. El 60% de las violaciones es alguien que no forzó la entrada de la casa y no mató en la calle. Es alguien que conocíamos, que era de nuestro ambiente más cercano. Perfecto, Gloria. Le queremos agradecer, ¿no es cierto? Agradecerle también a usted. Al Sensei. Muchas gracias. Buen dato. Son detalles, son capsulitas, pero que le van a servir, se va a guardar de nosotros, quizá en algún momento extremo de la vida. Así es, y para otra vez, le hace unas llaves a nuestros chiquillos acá, para ver cómo están preparados. Usted en el piso. Ya sé que le tiramos al más fuerte que era yo. Chao.